La información que sale publicada en prensa, de ser cierta, lo que confirma es que nos han vuelto a engañar. Que mientras que Cartagena pedía el cierre del campamento temporal de inmigrantes y mientras que pedíamos como representantes de todos los cartageneros desde el Ayuntamiento de Cartagena que el Hospital Naval se cediese al Ayuntamiento para destinarlo al uso que queremos todos los cartageneros, se estaba fraguando una prórroga de un año para convertir algo que es temporal en algo permanente. Eso es lo que hemos conocido hoy. Y hay otra segunda información a la que he tenido acceso esta misma mañana y es que ese expediente que ha iniciado la Secretaría de Estado de Patrimonio habla de una cesión, de una mutación de manial definitiva con compensación económica por parte del Ministerio de Migraciones al Ministerio de Defensa por valor de 25 millones de euros. Y es que donde está la temporalidad y donde está esa garantía que nos decía de actuación de emergencia. Están trabajando con esa compensación económica en hacer definitiva una instalación para atender inmigrantes en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. Y ante esas dos informaciones yo me veo obligada, puesto que hasta la fecha nada más que hemos tenido por parte del Gobierno de España y del Ministerio de Migraciones silencios, medias verdades y grandes mentiras en volver a reclamar una reunión urgente con la ministra. Si la ministra, llegados a este punto donde no escucha al representante, a los representantes del Ayuntamiento de Cartagena, ni siquiera la voz que hemos transmitido a través del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena no fija esta misma semana una reunión inmediata, yo me veo obligada a fijar una reunión para la movilización. Si el Ministerio no quiere escuchar a la representante de todos los cartageneros y no quiere tener en cuenta a los representantes que hemos sido elegidos por los cartageneros en democracia a través del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, donde ya nos hemos posicionado, en contra de la concentración de recursos y a favor de recuperar el Hospital Naval, me veo obligada a que tengan que ser los propios cartageneros los que alcen su voz. Queremos esa instalación para el uso que ya hemos dicho los cartageneros que debe tener el Hospital Naval para Cartagena. Y sobre todo queremos que no se concentren los recursos en Cartagena porque es un grave error, lo llevo diciendo de manera reiterada. Es un grave error del que no es consciente el Ministerio o lo está haciendo con conocimiento pero con mucha irresponsabilidad y quiero decírselo a la propia Ministra y al propio equipo del Ministerio responsable del dispositivo y quiero aportarle la información de todos los partes que tiene nuestra policía local porque esa es otra. Ahora resulta que cuando tenemos que intervenir porque nos llaman para intervenir en un momento puntual ante un incidente en el campamento del Naval y hemos actuado con profesionalidad y nuestros policías han hecho un parte y han dicho lo que se encontraron, cómo tuvieron que actuar y lo que evitaron y ahora resulta que es mentira. Porque el personal contratado por el Ministerio dice que es mentira. Yo respeto al personal contratado por el Ministerio, respeto al personal de la ONG, respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que por cierto no pueden actuar si no le dan la voz de alarma para que actúen. Pero respeto también a mi policía local y agradezco el trabajo que han hecho con absoluta profesionalidad. O se fija la reunión o fijamos fecha de movilización para que todos los cartageneros puedan mostrar su rechazo a que el Hospital Naval se convierta de manera definitiva en un CETI. ¡Gracias!